Pues se está realizando una jornada de capacitación y asistencia técnica a toda la red pública y privada de IPS de transporte asistencial básico y medicalizado y de la red prestadora de servicios de las PS municipales y departamentales, básicamente en la normatividad vigente de la norma 3100 de los servicios de habilitación. En este momento la Secretaría de Salud pues está dando asistencia técnica no solamente en la aplicación de la norma, sino adicionalmente en todos los procesos que dentro de las interdependencias de la Secretaría de Salud hacen parte del cumplimiento de dicha norma. Con los servicios de emergencias médicas que es la resolución 926, el SEM, a nivel del departamento hay un pilotaje con la ciudad capital, con el municipio de Neiva, donde precisamente lo que estamos a través de esta capacitación y asistencia técnica es involucrando al resto de la red pública y privada del departamento. A la fecha llevamos un avance bastante importante, esperamos que a más tardar el mes de septiembre ya esté todo el departamento con georreferenciación desde el Centro Regulador de Urgencias del Departamento del Huilo. Todas las que están inscritas y que están sujetas a verificación están dentro del plan, del cronograma de verificación por parte de la Secretaría, del área de rehabilitación, pero adicionalmente a ello, pues están realizando visitas periódicas, en especial para seguimiento a los PQRs que se han presentado, con visitas de inspección, vigilancia y control. Realmente estamos un poco preocupados por parte de esta Secretaría, precisamente porque continuamos presentando bastantes incidentes e infracciones a nuestro personal. Una de nuestros personales de vacunación fue sujeto a un hurto por sus pertenencias, estando prestando el servicio de salud como tal a la comunidad. Nosotros llamamos de la mano toda la red pública que nos ayude la comunidad a proteger la misión médica, y en especial la atención a las comunidades que son las que de una u otra manera resultan afectadas, porque precisamente mucha población no tiene los servicios de salud, es precisamente por eso, porque el personal sanitario teme asistir o acudir a prestar los servicios.